y me voy palcibao ella es serie 47 y voy a leer tal cual como ella se define en su red social de instagram sufro del mal de los soñadores con los pies en la tierra apuntando siempre al infinito libre pensadora está con nosotros una de las mujeres que yo más admiro los medios para mí también un placer estar con todos ustedes en esta cabina hablar de miralba ruiz en república dominicana es hablar de una buena excelente comunicadora referencia para muchas de esta nueva generación miralba eran mejores las comunicadoras de antes que las de ahora yo entiendo que cada generación llama a sus propios representantes y eso se puede ver en la música en la actuación en el baile en todas las manifestaciones del arte cada generación tiene su propia voz y yo pienso que esta generación tiene sus comunicadoras igual o sea cada generación marca lo que el público quiere cuando escuchaste linda me cae bien super bien sí porque hay muchas de la de antes como tú súper preparada muy inteligente que quieren he visto que han querido atropellar nos demasiado a la nueva generación que hacemos todo esta la comunicación de hoy en día que yo también he dicho que no es que está al 100 de bien que hay cosas que yo misma los reconozco que no están bien pero lamentablemente el público hoy consume lo que está mal y uno como que lo ofrece como eso entonces yo he visto como figura como tú como que que quieren como humillarnos atropellar no y verte expresar de esa manera de verdad que me gustó yo pienso que si de verdad queremos que algo cambie o que algo se haga bien el último recurso la humillación imposible que nadie aprende así o sea la gente aprende por inspiración por motivación por obligación a veces la humillación se convierte en una motivación pero a mí me parece que es un recurso no sé si lo consumes pero sí me imagino como te toca hacer opinión estás muy activa en redes sociales y te topas con estos contenidos de estas plataformas digitales de lo que hoy se consume cuál es tu opinión de eso de las peleas públicamente las confrontaciones el estilo de comunicar de hoy mira lo que pasa es que las peleas los conflictos los enfrentamientos han existido siempre particularmente en mi caso yo siempre le he rehuido a ese tipo de exposición digamos siempre desde que entré en los medios yo me aparté de eso porque yo entendía primero que no es mi forma soy una mujer de carácter fuerte muy definido pero no me gusta la confrontación yo soy de la gente que cuando no estoy bien en un sitio en silencio recojo y me voy punto y sigo mi camino pero me parece que responde mucho a lo que a lo que las plataformas han venido a traer una interacción muy rápida muy fluida con la gente y y esa es la realidad yo siempre digo cuando hay gente que me dice no porque lo que la plataforma yo le digo que tú tienes que entender que cuando comenzamos una generación o sea mi generación que yo soy de la generación de lugar si amaría la encarnación de ese grupo de muchachas y hay otras más para nosotras el negocio era llegar a un canal tener una buena aceptación que las marcas te contrataron y que luego cuando tú tuvieras un proyecto propio las marcas siguieran contigo y tú creciera o sea no había manera de que el público directamente te remunerara era siempre a través de un tercero de un cuarto ahora ya no ahora ese tercero sigue estando ahí pero cambió no son solamente las marcas ahora las plataformas monetizan y hay otra manera de generar dinero diferente al negocio de la publicidad tradicional entonces eso hay que entenderlo y saber que es otro modelo de negocio totalmente distinto que no es ni bueno ni malo es distinto no lo comparte no o sea yo no lo critico lo que yo critico muchas veces el exceso de ese contenido yo no estoy en contra de ningún tipo de contenido no creo en la censura de hecho para mí todos los contenidos tienen su público tienen su horario tienen su lugar lo que yo condeno lo que no me gusta es el exceso de ese contenido porque a veces creo que se le falta el respeto al público pensando que eso lo único que tú le puedes dar sí y se puede hacer contenido de muchísimas cosas y la gente lo va a consumir de tipo hay público para todo claro mira podemos ver que una mujer es una mujer totalmente completa productora presentadora entre otras en cual te siente más cómoda y más tú todas soy yo la producción mira de más claro claro si todas soy yo lo que pasa es que y quizás a ustedes les llegará en un momento pero digamos esa posición después que yo me establecí en los medios de comunicación de hecho mi carrera se desarrolló en telemicro siempre lo digo ha sido mi gran escuela mi universidad o sea le debo mucha gratitud a telemicro pero llegó un momento que yo sentía que ya sí y ahora que ya estoy aquí soy en ese momento y lo digo con mucha humildad fui la figura más relevante de ese canal por muchos años se llegó un momento que yo dije ahora que entonces yo dije que yo quiero hacer otra cosa pero entonces ese no era el modelo de negocio que en ese momento el canal quería y después una de dos o me quedo aquí haciendo lo que estoy haciendo que ya yo siento que tengo que hacer otra cosa o me arriesgo y hago otra cosa entonces ahí tú tienes que producir porque tú te das cuenta que lo que tú quieres hacer lo que el mercado te ofrece no es necesariamente lo que tú quieres entonces tú tienes que inventar y buscártela y producirlo tú y decir este es el contenido que yo quiero hacer yo quiero tirar para adelante lo que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón de lo que yo quiero dar tengo que hacerlo yo porque no va a venir a decirme mira mira alba este proyecto no eso no pasa en este país casi nunca es verdad ahí tú entonces estás anteponiendo tus preferencias personales a lo que la gente quiere consumir de ti entonces realmente te es factible a nivel económico hacer eso durante una carrera larga absolutamente absolutamente yo he vivido mis 25 años de carrera 100% de los medios de comunicación y gracias a Dios puedo decir que soy de las figuras que siempre ha tenido apoyo comercial no me puedo quejar no me puedo quejar ahora mira mira tengo que decirlo o sea yo como productora yo soy muy exigente y si yo te digo a ti que en el programa que yo voy a producir ese celular va a salir volando el celular va a volar tú pues estás seguro que sí me cueste lo que me cueste o sea yo te cumplo porque te cumplo ahora cuando yo te vuelva a tocar la puerta tú sabes que lo que yo te digo eso es así eso va sí sí y bueno míralo a mí me gustaría saber cuál es el truco para mantenerse tan bella y joven a pesar del tiempo yo pienso que mira yo no fumo tomo muy poco siempre he hecho mucho ejercicio me gusta esa es mi forma de drenar estrés energía el ejercicio y trato de comer lo menos procesado posible de todo pero poco proceso poquito y poquito una pregunta que tan difícil para ti fue entrar a los medios no fue yo diría que no mi caso no fue difícil yo vengo de un concurso de belleza en ese concurso de belleza había una productora y esa productora me llama a hacer un casting y en ese casting comenzó mi carrera en los medios de comunicación yo pensaba te confieso sean yo no era de las que tenía la televisión en mi cabeza de hecho en mi familia nadie hace eso nadie o sea nadie ni tenía una conexión con nadie de los medios yo vengo de la vega señor ni siquiera vivía en la capital yo vivía en la vega y me surge una oportunidad y mi primera reacción fue ¿por qué no? si sale bien bien y si no vuelvo para la vega para atrás y que era la experiencia mira te vimos en un proyecto nuevo donde tú estabas entrevistando entrevistando a político sí entonces me gustaría preguntarte ¿en algún momento tú has pensado irte por esa línea y lanzarte a la política? ay no no ¿por qué? ¿por qué? y haces opinión también sí lo que pasa es que yo creo que todos somos políticos todos somos políticos lo que algunos se dedican a política partidaria ¿pero tú pagas impuestos? sí ah pues tú eres política ¿alguna vez has recibido alguna oferta? sí he recibido ofertas pero yo creo que desde donde yo estoy como ciudadana yo hago lo que me corresponde ok ¿y cómo entonces Miralba? vemos que pasan gobiernos y tú sigues haciendo tu trabajo y hay gente que entiende que por tú vincularte o dar a conocer alguna preferencia política partidaria más bien te van a limitar pero en tu caso te vemos muy activa en maestría de ceremonias gubernamentales privadas ¿cómo lograr ese balance para evitar ese mismo bloqueo cuando pasa un gobierno a otro? yo creo que lo que uno tiene que tener en mente es que como comunicador tú tienes que tratar a todos tus invitados con el mismo nivel de respeto y rigurosidad ¿a qué me refiero? o sea nosotros tenemos la puerta abierta del espacio para todo el que quiera ir y todo el que quiere ir sabe que le vamos a preguntar lo que nosotros queramos siempre dentro del marco del respeto porque eso sería hay gente a veces que dice oh pero había que preguntarle tal cosa y decir tal cosa yo soy de las que cree que tú tienes tú lo puedes preguntar todo todo tú lo puedes preguntar todo tú lo puedes decir todo tú no tienes que faltar el respeto a nadie para decirlo o preguntarlo entonces es como tú llamar a una persona a tu casa invitarla a tu casa y después mencionarle a la madre o sea tiene que haber un respeto entonces en ese sentido yo digo yo hago mi trabajo como comunicadora a los políticos usted tiene que señalarles lo bueno y criticarles lo malo sin irte a lo personal porque ellos también están haciendo un trabajo y si usted como político no lo está haciendo bien hay que decírselo mira tú sabes que escúchame Jenny tú sabes que El Pachá hizo unas declaraciones donde dijo públicamente que la mayoría de las mujeres de televisión han tenido que entregar para tener éxito sí lo vi me gustaría me gustaría que nos diga qué tú piensas de ese comentario de El Pachá me parece que fue un comentario muy generalizado yo no creo que esa sea la situación de muchas tal vez de otras sí creo que ese es una de las creo que ese es uno de los mitos de los medios de comunicación sí claro que hay gente siempre que quiere aprovecharse de las muchachas nuevas de las muchachas jóvenes pero la que sabe a lo que va y confía en su talento y su preparación sabe que no todas las puertas se pueden atravesar y si hay una puerta por la que tú tienes que atravesar y eso te va a costar tu paz o tu tranquilidad sigue de largo hay más puertas es cierto y si no construyela tú o sea yo soy de la que piensa que si las oportunidades no te llegan fábrica la tú o sea yo no me siento a esperar que las cosas lleguen obviamente cuando uno está muy joven uno no lo tiene muy claro pero me pareció un comentario muy generalizado no creo que sea el caso de todas tiene que haber chicas que lo hayan hecho quizás engañadas otras calculando mal y digo calculando mal porque este es un medio tan pequeño señora tú una isla sí tú una isla tú chiquitico tú un patio que todo el mundo se conoce entonces la que lamentablemente entra a los medios entendiendo que esa es la vía no hay forma de que te pueda no tenga o sea es difícil que salga de ese círculo para poder lograr algo y eso me parece como hasta denigrante porque cuando una mujer tiene preparación tiene belleza ¿por qué? o sea o sea eso que el pacha dice lo tenemos todas todas pero la preparación la disciplina el talento la capacidad no entonces eso es lo que te tiene que diferenciar yo tengo un top 3 de las comunicadoras que usted admira quiero que me diga un top 3 de las comunicadoras que usted le admira que le guste que le guste su trabajo ¿de la nueva o de la vieja generación? ¿de la de todas? no es mejor de la nueva de las nuevas ¿de la que le guste a ella? de la que le guste a ella en general mira a mí me gusta mucho ya no está tan activa en los medios pero me gusta mucho su elocuencia su naturalidad Tania Baez Tania Baez es una maestra de la espontaneidad en la comunicación hace una comunicación o sea conecta mucho con el corazón me gusta mucho también el trabajo que hace tiene que ser mujeres toditas no ah bueno mira me gusta mucho el trabajo que está haciendo Joel López es muy creativo muy trabajador se arriesga mucho muy talentoso sí muy talentoso es tremendo o sea me encanta me encanta el trabajo que hace Joel y me gusta también de las plataformas digamos nuevas pero quizás no es tan nueva me gusta mucho la nueva faceta que veo ahora en Lisbeth Santos porque esa es la Lisbeth que lo que la conocemos sabemos que ella es muchas veces los medios no te permiten mostrar tu verdadera personalidad porque tú llegas a un programa de televisión sobre todo y tú estás encasillada en un guión pero yo creo que una de las cosas que las plataformas le han brindado a la gente es poder ver a sus figuras muy cercanas a lo que realmente son mira Alba tú que fuiste una mujer telemicro que tú misma describiste ahorita que tal vez en algún momento sentiste que llegaste hasta el techo y te quedaste pululando allí y sabemos que telemicro es el canal en el cual se transmiten los programas de Univision tal vez en algún momento tuviste un acercamiento con esa gente ¿no te nació a ti en algún momento la inquietud de la internacionalización o tal vez de coquetear con esa empresa televisora internacional? mira trabajando en telemicro pero me tocó ser la que iniciara y organizara por varios años un proyecto que se llama Espacio sí que todavía ¿verdad? sí que ahora le llaman México telemicro México perfecto entonces sí me surgieron en dos ocasiones estando trabajando para el canal y contactando mucho con la gente de Televisa me hicieron dos ofertas dos veces para entrar al CEA que es el centro de estudios artísticos pero yo no me sentía actriz o sea mi vocación en la comunicación ¿y si esa oferta hubiese sido más del área de televisión? no lo sé lo que pasa es que para mí no era un sueño irme a México yo sentía que es un mercado muy grande es un mercado extraordinario pero uno vive muy solo muy aislado o sea no es tan fácil como la gente cree tal vez yo no tenía la suficiente madurez para salir de mi país y estar sola en un país estudiando ocho o nueve horas al día porque la gente cree que llegar a Televisa es así no ellos te preparan por uno dos tres años y es fuerte es mucho trabajo pero a nivel profesional si se veía como un siguiente escalón ir a México para mí no o a Miami me hubiera gustado más Miami pero eso no pasó o sea el acercamiento que yo tuve fue el de México me hubiera interesado más Miami porque Miami está más cerca se parece como más a nosotros y yo me hubiera sentido más cómoda pero no pasó eso no pasó que a propósito para nuestro público hoy se dio a conocer que la cadena Univisión formara parte de esa de esa estructura de transmisión internacional de premios soberanos es un gran logro para para República Dominicana como tal claro que una cadena como esta se una a ese apoyo tan importante de la transmisión en Estados Unidos de premios soberanos a propósito de premios soberanos que ya estamos en soberano todos y están haciendo muchas propuestas tú has hecho la alfombra en varias ocasiones a quienes te gustaría ver ahí mira en la alfombra tiene que haber gente que conozca todo lo que está pasando alrededor de del premio que tenga conocimiento de la farándula local con un rango de edades y generaciones importantes porque por ahí pasa todo el mundo yo creo que eso va a depender mucho de lo que quiera el productor en esta en esta edición porque por ejemplo hubo un año que yo lo hice he tenido la suerte de poder hacer la alfombra tres veces y fue el primer año que se que se buscó un rapero que fue enómico porque la alfombra el productor en ese momento quería darle como esa onda más dinámica o sea va a depender mucho pero pero aquí hay talento de sobra para hacer la alfombra ¿a quiénes? por ejemplo si tuviera que hablar tú tú eres la productora de la alfombra seleccionar cinco talentos ¿a quién tú colocarías ahí? cinco talentos mira como te digo tiene que ser una persona que tenga mucho dominio de la farándula de los medios en diferentes generaciones no te quiero poner un nombre pero que te pondría una persona que tenga mucha conexión con el público digital te pondría otra persona que tenga toques de humor y te pondría dos personas más quizás más nuevas para que le den la frescura pero que en el momento de que haya un bache haya siempre una persona con más experiencia que lo pueda salvar porque la alfombra señores eso es en vivo y o sea tú tienes tú tienes lineamiento pero tú no sabes lo que va a pasar entonces hay que tener un manejo de esas cosas repentinas que lo da lamentablemente la experiencia y digo lamentablemente porque yo misma en un momento muchas veces me cuestionaba y por qué siempre llaman a la misma gente porque esa es la gente que lo sabe hacer entonces tú tienes que ir haciendo no hay trabajo chiquito no hay trabajo pequeño tú tienes que ir acumulando esa experiencia para cuando esa persona ya no la llamen conchale o sea tú puedas estoy aquí exacto estoy aquí ¿ha sido nominada tú alguna vez como presentadora Miralba? yo he tenido 12 nominaciones en premio soberano en los 3 renglones de comunicación como productora como conductora y también como programa de temporada pues la pregunta sería ¿has ganado alguno de esos renglones? no he ganado en ninguno de esos renglones pero eso no me o sea no me hace sentir mal tengo una excelente relación con la gente de Acroarte entiendo que hay muchas cosas hablaba fuera de cámara como dice que son coyunturales pero también sé por ejemplo que los soberanos tienen un efecto digamos como retardado ¿por qué te lo digo? porque yo fui de las pioneras de programa de temporada en este país y he producido programas de temporada memorables pero para Acroarte en ese momento ese renglón no existía entonces yo no siento que mi trabajo por eso es menos claro sino que bueno son cosas que están hechas así y no hay nada que hacer tú sabes que hoy en día lo que se consume ahora es lo digital los programas de farándula tú no te visualices en ningún momento trabajando en un programa o estando en un programa o haciendo un programa de farándula de chisme no te ve en esa línea no a preguntar para ver si la pego no porque no te imaginas enfocarte déjame ahora déjame decirte una cosa era justo Reina porque ella no tenía todo así embelesado ay no por qué no 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 porque tú eres tan inteligente a la vez tan dulce y con carácter y bella tiene tantas cualidades muchas gracias yo yo estoy muy al día yo sé de todo sí pregúntame quien tú quiera yo sé de todo no te voy a preguntar no te voy a preguntar de Jailín y te cachas no eso tampoco así no por favor otro Puma no 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 yo creo que que más que probar de que Miralba esté enterada de los temas de la de la actualidad en farándula yo quisiera también hablar de política ya estamos próximos a unas elecciones mucha gente entiende que que tiene muchas posibilidades el actual gobierno Luis Abinader el presidente de quedarse Abel Martínez por su lado él también él es presidente Leonel Fernández el panorama político y y la compra de opinión que se está dando de parte de muchos periodistas que en un momento dado entendíamos que había cierta credibilidad pero hoy es como si vas al supermercado y compras al mejor postor o sea vendes al mejor postor tu opinión ¿qué opinas de eso? mira yo pienso que si hay una cosa que uno nunca 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 puede entregar es su cabeza nunca o sea tu cabeza es tuya tu criterio tu forma de pensar lo que tú crees que tiene que ser o lo que tú entiendes que es positivo para la sociedad lo digo en el sentido de que por ejemplo hoy mismo yo compartía un tweet de hace ya cuatro años en donde yo y tengo tweet del 2011 del 2017 diciéndole a la gente fraccione no le entregue el poder a un solo partido no se crea que todo lo bueno está en un solo sitio busque los buenos donde quiera que estén y fraccione porque eso significa que usted le va a dar peso a la democracia la democracia es eso dividir los poderes entonces fraccione no le entregue todo a un solo partido entonces tú te encuentras en ese tweet ahora yo pongo el tweet que yo puse hace varios años entonces tú te encuentras gente diciendo claro eso lo dices tú porque al final tú te das cuenta que las opiniones de la gente tienen más que ver con su realidad o sus intereses que con la intención que tú lo dijiste entonces como yo estoy clara de eso yo sigo hablando de lo que yo creo mi criterio no cambia si hay uno de mis criterios que coincide con cosas que este gobierno ha hecho que bueno pero si hay cosas de mi criterio que coincidían con cosas del gobierno pasado es muy posible pero son mis criterios y eso no cambia nunca dentro de hablando de realidades yo quiero tocar la parte ya más sensible tuya como mujer que es tu rol de madre dentro de ese rol de madre tú hablabas de que cada generación tiene los líderes que merece y los líderes que elige pero tú como madre me imagino que con tus hijas niñas pequeñas estás realizando un trabajo de intentar encaminarlas dentro de lo que tú crees que son los valores correctos ¿cómo tú la proteges de una realidad tan chocante tan fuerte de que lo que vivimos el día a día es una realidad con letras explícitas con droga con prostitución con mujeres enseñando poca ropa y cómo tú intentas defenderla o no defenderla sino explicarle la realidad a la que se van a adentrar pronto yo decía hace unos minutos que yo no creo en la censura para mí todos los contenidos son valiosos ahora bien tenemos que definir a qué público van en qué horario van y por dónde van para cuidar quiénes lo van a consumir ¿por qué? porque hay mentes que todavía no están formadas para entender cosas que oyen o que ven y eso hay que respetarlo y cuando la gente me dice no pero eso no importa yo le digo pero es que tú a tu hijo de dos años tú no lo pondrías a monta bicicleta se va a ir de boca entonces es lo mismo con la mente con la cabeza entonces habiéndote dicho que no creo en la censura mi manera de que mis hijas entiendan el mundo en el que viven pero sean fieles a lo que ellas son es exponiéndolas mira ¿tú viste eso? sí vamos a hablar ¿qué tú quieres saber? wow ya o sea ya y directa claro porque es que si no afuera en la calle se lo van a presentar no y se lo van a presentar desde su óptica no de la mía que soy su mamá la mi óptica es que ellas siempre tengan lo mejor que se pueda ahí vengo yo disculpa sí claro usted puede de madre también tú eres madre Jailín ha sido muy cuestionada y yo me sentí mal con un comentario que hizo Sandra B. Rocal donde ella la llama mala madre porque ella estaba en una piscina bebiendo fumando juca en un live pero la niña nunca se vio en ese live obviamente pero la niña se estaba en la villa y mi opinión para escuchar la tuya es como que entiendo que quizá ella tenía su mundo en su piscina y la niña estaba en una habitación con su niñera Amelia dice que eso no es un ambiente para estar la niña que ella debió de llevar la niña a un ambiente más familiar o sea ¿qué tú opina de esas acciones de Jailín o de las opiniones que se ha dicho de ella sobre su niña como madre? como te decía yo estoy al tanto de todo yo vi esas declaraciones de Amelia 100% de acuerdo gracias tienes que proteger a tus hijos y llevarlos de acorde a sus edades a los niños hay que respetarles sus etapas es posible que la niña estuviera en la villa en otro sitio pero es que ya lo que hay ahí en ese entorno no es para niños y no es que tú no lo vivas porque tú eres adulta tú eres mujer claro que sí pero es que tú tienes que aprender a separar la mujer la pareja de la madre y la madre tiene que buscar siempre proveerle a sus hijos el ambiente más sano posible hasta que ellos tengan la mayoría de edad y hagan lo que ellos quieran mientras tanto tu labor es protegerlos siempre estoy totalmente de acuerdo con Amelia gracias qué opinión te mereces mira Alba recientemente se realizó un listado bien cuestionado de las figuras más influyentes en República Dominicana y en ese listado aparecen figuras de esta nueva generación como Amelia Alcántara y otros por encima de muchos de ustedes los de una otra generación que le antecede qué opinas tú sobre esa influencia que tienen esas figuras y tu opinión directamente sobre la carrera de Amelia Alcántara mira la carita que ella pone mira ese listado no lo vi me parece que tiene mucho que ver con la popularidad es así es la misma popularidad que influencia no no es lo mismo la popularidad es que mucha gente te conozca te reconozca y la influencia es que la gente haga lo que tú haces y crea lo que tú dices y lo haga en consecuencia entonces son dos cosas diferentes no me extraña que figuras de esta época tengan mucha popularidad es que eso es lo normal o sea lo anormal sería que yo con 25 años de carrera tenga la popularidad que yo tenía cuando trabajaba en telemicro no imposible la gente que me veía en esa época se acuerda de mí en esa época pero hay un público ahora que consume telemicro que tal vez no sabe ni quién soy yo ahora bien qué es lo que yo como figura tengo que procurar a través del tiempo mantener credibilidad eso credibilidad quiénes para ti son influyentes en estos momentos mira es que es eso la influencia que tú logres que la gente haga diga y compre lo que tú dices entonces ahí habría que valorar otras cosas más allá del nivel de reconocimiento porque la figura más reconocida del mundo es Mickey Mouse pero hay cosas de las que Mickey Mouse no te puede hablar hay cosas que Mickey Mouse no puede vender entonces tenemos que hay como que completar esos parámetros sí totalmente ay qué mujer más inteligente esto es una entrevista realmente me encanta enriquecedora donde hemos podido aprender de alguien que se ha sabido ganar su espacio con una trayectoria impecable en los medios de comunicación y yo quisiera con la pregunta trillada pero creo que siempre es importante cuando se le pide a personas como Miralba que le envíen un mensaje a aquellos que están iniciando en estos medios de comunicación o que quisieran tienen el sueño y muchas veces se desaniman por las cosas que ven o las pocas oportunidades que se venden es que ese es un proceso normal todos los que hemos entrado a los medios hemos tenido momentos en que nos detenemos y decimos vale la pena esto no es para mí yo no aguanto esto o eso no es justo y sentirte que no eres quizás tan valorado tan apreciado mi consejo tú dices a los que ya están adentro o a los que quieren entrar a ambos a los que quieren entrar no es tan fácil como se ve hay que tener mucho compromiso hacer comunicación a diario no es fácil y lo que viene con eso tampoco lo es entonces no crean que lo que ustedes están viendo ahora es lo único que importa porque lo que ustedes están viendo ahora es lo que lo que está puesto en una vitrina pero para que esto salga lo que hay detrás es mucho trabajo y si usted no está dispuesto a comprometerse con esa cantidad de trabajo y compromiso no haga esto porque no es fácil lo segundo para los que ya están vamos a escuchar todos perseverancia perseveren señores perseverancia y crean en ustedes en las capacidades que ustedes tienen yo creo que llega un momento que al final somos todos un producto y nos damos cuenta en algún momento que son las cosas que yo tengo como producto que me hacen diferente de todo lo que hay en el mercado y apuesten a eso apuesten a eso que los hace diferentes a eso que hace que en el mercado no haya tanto como lo que tú ofreces y trabajen en eso y sean persistentes porque esta carrera no es de velocidad hay gente que tú la ves que de repente avanza y tú dices wow y tú miras y tú dices miergui ¿qué fue eso? y yo y de repente tú ves como que el paso disminuye y que tal vez tú con tu paso constante sin grandes sobresalto llega un momento que tú le cruzas por el lado porque es de resistencia es un maratón es un maratón usted tiene que estar preparado para correr muchos kilómetros entonces como eso es así manténgase constante aproveche esos empujones de popularidad de crecimiento que usted recibe pero el verdadero mérito es mantenerse mantenerse y para eso hace falta disciplina y persistencia que diferente que diferente usted ve en cada uno de nosotros ay usted no usted es una señora mayor es que no es por ser mayor es por respeto porque por tu posición muchos te vemos grande ay no por tu trayectoria no 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 bueno jenny que me conoce un poco más sabe que no esa distancia yo no la nunca la pongo nunca la pongo que diferente que diferente ve en cada talento de fogarate que como la la luz de cada uno o como tú puedes resaltar que cualidad diferente tú ves en cada uno de nosotros exacto mira yo creo que ella tiene la pirri tiene una luz muy especial puede ser muy directa y no siempre lo que ella dice cae mal y eso no es fácil porque muchas veces la gente entiende que cuando tú eres muy directo tú atacas tú ofendes hay gente que sí que se ofende lógicamente pero tienes esa cualidad puedes pulirla porque porque eso te hace te puede hacer una gran entrevistadora en el caso de Amelia Amelia tiene un ángel porque Amelia desde que llegó a los medios llamó la atención mucha gente decía es demasiado honesta rayan el descaro pero es que Amelia logró que la gente escuchara cosas que pasaban en la vida real y se reían con ella o sea es que eso no pasa mucho eso no pasa mucho y ella todavía tiene que explotar un poquito más esa parte la tasa de rechazo de Amelia con todo y lo clara directa que ella es yo no creo que muy grande y eso no es fácil eso no es fácil pero habiéndola observado me queda decirle un consejo más que profesional personal confía más en ti confía más en lo que tú eres capaz de lograr cree más en ti pero no desde el ego sino desde tú estar consciente de tu potencial porque tú lo tienes y hay algo que yo veo que espero que sea real tú tienes un deseo tan grande de crecer o sea tú tienes un deseo tan grande de mejorar lo que tú sabes que puedes mejorar y eso es muy valioso porque hay gente que cuando llega y encuentra tanta popularidad dice pero ya se acomoda y esa es la trampa esa es la trampa sigue creciendo sigue para adelante gracias que lindas palabras Ana Carolina es muy genuina sí tú eres muy genuina tú eres muy auténtica a veces te arrepientes de eso pero de ser tan genuina sí de ser tan auténtica o sea tú dices lo que tú piensas lo que tú sientes pero no pero no eres una persona ofensiva tampoco o sea no eres tan directa como Piri pero dice las cosas y yo creo que eso es algo que no puedes perder porque eso es lo que te hace diferente claro y te has ido alejando de una imagen que fue la que te dio a conocer pero yo creo que esta Ana Carolina te hace sentir más relajada y en paz contigo misma y más segura que la anterior pero es parte del crecimiento todo el mundo tiene crecimiento profesional y personal y cuando el personal llega el profesional se dispara ah pero es verdad que tú estás enterada del mundo del entrenamiento no no actualizada no pero claro mira yo siempre te he admirado de verdad y ahora te admiro más porque de verdad eres increíble yo te veía a veces en el nacional y yo decía ay Dios mío que mujer más bella yo voy a hacer mi comprita toda la semana toda la semana claro toda la semana Moisés llegó para quedarse ay como de extremo sí sí depende de ti depende de ti porque tienes mucha preparación mucho manejo mucho arrojo eres bien atrevido eso está muy bien sí eso está muy bien y yo te auguro de verdad una carrera muy larga si tú si tú quieres si tú quieres eres muy joven de hecho me enteré por tu cumpleaños que fue ayer me dijiste o sea ayer me enteré la edad que tenías y me parece que para tu edad tiene mucha seguridad en ti y creo que tú estás muy claro en cuáles son tus cualidades y tus virtudes verdad que sí bueno ustedes que lo ven todos los días gracias y de verdad te auguro una carrera muy larga si tú quieres si tú quieres y Jenny bueno Jenny tiene ya unos un buen tiempo en los medios de comunicación todos sabemos la preparación que tiene Jenny que es una mujer muy elocuente que es una mujer muy fluida me gustaría verte en algún momento en un proyecto propio estoy segura que te ha pasado por la cabeza y que has llegado en ocasiones a ese punto que yo me refería de ese techo en donde tú te levantas y tú dices pero es que ya eso yo lo hago con los ojos cerrados ¿cuál es el reto ahora? entonces confía en ti también como le dije a Amelia o sea confía en ti hazlo pruébalo si te va bien qué bueno si no te va bien pues ya tú sabes que hay una cosa que puedes descartar porque muchas veces no nos movemos por miedo al fracaso pero no hay fracaso lo que es un aprendizaje para volver a hacerlo mejor con más experiencia y sabiendo dónde puedes fallar y dónde no quizás tú eres el que yo menos de referencia tengo porque te conozco te conozco de aquí te conozco de aquí de ahora ¿verdad? sí muy joven también ¿verdad? muy joven también ¿qué otra cosa tú habías hecho antes en los medios? yo estuve en el mañanero durante un vlog claro 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 ah no pero tú pasaste por una buena escuela sí pásate por una muy buena escuela una muy buena escuela no yo te diría o sea como eres el que menos he observado pero sabiendo que vienes de la escuela del mañanero y viendo cosas que has hecho aquí sigue creciendo sigue aprendiendo tomando experiencia y buscando tu propia identidad gracias 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 Miralba un gran honor me encantó esta visita gracias de corazón les confieso que tenía temor y de hecho le dije a la productora le dije pero es que yo no soy del tipo de figura que da eso número ay 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 tú crees que yo ya me dijo sí sí tienes que ir pero sabes que Miralba le metiste al bloque le metiste al bloque gracias Miralba también